Ya no se dedican a esto, pero ¿desde hace cuánto tiempo es que comenzaron con la actividad de la recolecta de la tuna? Entonces empecé a trabajar como por el 55, yo nací en 1940, tenía yo apenas como 14, 15 años cuando empecé a trabajar las tunas. Entonces fue como por el 55, el 50 por ahí, y ahí para acá toda mi vida. Mis estimados Travelovers, bienvenidos a un nuevo videazo. Ya al menos al momento de estar publicando este video, ya oficialmente terminó la temporada de tunas. Pero nosotros no queríamos dejar atrás esta actividad tan importante para algunas personas en Temazcalaba. Y pues para las personas que lo consumimos, pues una época deliciosa. Estoy hablando acerca de las tunas. Ya habíamos visto videos anteriores donde estábamos nosotros intentando recolectarlas, Pero dijimos, ok, esto no lo podemos dejar así. Debemos de ir con las personas que conocen, que saben, que tienen años en esta actividad. Y lo logramos, lo logramos, lo logramos. Y les trajemos un buen video que va a estar dividido en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque los dueños que se dedican a esto, la magia, es que son personas, son personas de la tercera edad. Que tienen años, que tienen años haciendo esto. Donde ahora ellos con su experiencia, pues mantienen este negocio familiar en temporada. Y que en sus tiempos fue una de las actividades que les dio para muchas cosas. Entre una de ellas es que al señor Marcelino, las tunas le permitió pagar un autobús. Como lo conocemos actualmente, un autobús de agencia. Entonces, para que nos imaginemos el tamaño, la magnitud de esta actividad económica tan importante que es la recolección de la tuna. Entonces, disfruten, ¿no? Van a ser dos partes porque si dejo uno solo, créanme que va a ser muy largo. Pero pues, yo creo que con dos lo voy a poder resumir como debe de ser. Entonces, pues, bienvenidos a esta primera parte. Bienvenidos, vámonos con el julio del pasado. El julio que se levantó junto con Alonso a las seis de la mañana para traerles esto. Y disculpen por ahí la calidad, pero todavía estábamos medio dormidos. Después de esta pandemia no nos habíamos despertado tan temprano. Y menos para hacer un video. Entonces, pues, valórenos. Valórenos y, pues, dale una compartidota a este video. Y no olvides comentar, comentar qué te pareció. Vámonos, 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 vámonos con el julio a las seis de la mañana junto con Alonso. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Muy, muy buenos días. Son días, mis estimados, porque, pues, era la temporada o es la temporada aún al momento que estamos grabando este video. Es la temporada de tunas y no nos podíamos quedar sin llevarles a ustedes lo que es la recolección y la limpia también se las vamos a llevar de las tunas. Entendemos que este proceso de las tunas es un proceso un poquito largo. Inicia más o menos por ahí desde las seis y media de la mañana. Ahorita, pues, para poder grabar, pues, nos tardamos un poquito. Y ya son por ahí de las siete de la mañana. Entonces, estamos aquí en la comunidad de Temazcalapa. Este es un sabadito. Donde, pues... Alonso, ¿cómo estás? Con frío. ¿Con frío? Que no timbre la cámara, ¿eh? Muchas gracias, Alonso, por ser parte de esto. También nos va a acompañar Marco, que ya viene para acá. Y queremos también mandarle un saludo a Rodrigo. Bueno, Travelovers, comentarles acerca de este proceso. Nosotros contactamos con uno de nuestros conocidos que se llama Arturo, que, por cierto, le mandamos un saludo. Donde él lo que hace es reúne a grupos de personas que después él los va dejando en ciertas nopaleras estratégicas. En las cuales, pues, ellos ya conocen y hacen la recolección. Ahorita vamos a pasar con algunos de ellos para que nos platiquen un poquito más sobre este bonito oficio. Que solamente se lleva en una cierta temporada del año. O sea, no es siempre. O sea, creo que esta la hace un poquito más única. Y, pues, se las vamos a llevar para todos ustedes aquí en Traveling Temazcalapa. Hace algo de frío y, pues, para esto tuvimos que traer, obviamente, un poquito protegidos. Porque se dice que en las mañanas, en medio de toda la recolección de la tuna, la espina es la que vuela. Entonces, pues, la verdad no queremos sufrir mucho. Y, pues, venimos un poquito, pues, entre abrigados y para protegernos de lo que es la espina. O sea, vamos a comenzar. Ahorita ya se presta para hacer unas tomas para que ustedes lo puedan ver más. Pero, pues, la intención era que lo vieran desde el primer punto de la mañana. De fondo, pues, ya podemos ver a unas cuantas personas que ya están comenzando. Que ya llevan un buen, pues, tiempo ya en esto de la recolección. Entonces, pues, vamos a pasar con cada uno de ellos. Y, pues, buenos días. Perdonen que no solte así mis manos. Pero es que hace un poquito de frío. Entonces, pues, de esta manera es que comenzamos. Bienvenidos a este nuevo video. Y, pues, vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo se encuentra? ¡Bien, bien! ¡Aquí no me dio un rato! ¡Perfecto, perfecto! ¿Cuál es su nombre? ¡Pedro! ¡Señor Pedro! Cuéntenos un poquito. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan en la recolección de lo que es la tuna? ¡30 años! ¡30 años, señor Pedro! ¡Perfecto, perfecto! ¡Cuéntenos! ¿Usted está recolectando tuna de qué tipo? Esta se llama tuna morada. ¡La tuna morada! ¡La tuna morada, sí! ¿Y usted qué criterios o bajo qué características usted ocupa para que usted la pueda recolectar? Pues ahorita lo que utilizo es este instrumento que se llama gancho. ¡Ajá! Esto es para ir bajando todo lo que no se alcanza de guante, la de arriba. ¡Sí! ¡Ajá! Sí, para que vaya quedando limpio el lopal. ¡Perfecto, perfecto! ¿Y usted cuántos botes son los que recolecta? Por lo regular aquí tenemos la tarea de 22 botes. ¡Ajá! ¿Es el estándar? Es el estándar, sí. ¡Ok, ok! ¿Y los guantes que utiliza son de plástico? Es un botón, es ule especial, es de látex, precisamente para que no entren las espinas. Y aún así supongo que sí entran, ¿no? Aún así, las grandes, esas se llaman púas. ¡Ajá! Es púa y esa es espina. ¡Ajá! La de la puma. Ok, ok. Son las que se sienten un poquito más. Sí. ¿Desde qué horas es la que inicia su labor? Nosotros empezamos a laborar desde que empezamos a cargar las cajas allá a las 6 de la mañana. 6 de la mañana empezamos a cargar cajas. Cada quien, se llaman líos, vienen líos de 3 cajas. Y cada quien echa sus 22 líos. Es la tarea. Ok, ok. ¿Y usted solamente se dedica a la morada? Este, no. No, o sea, tenemos que, este, ¿cómo se llama? El hecho de juntar, pues todo esto, lo que nos indican ahora sí que los patrones. Ok, ok. Ajá. Entre morada y blanca. Ajá. Para que no se quede nada. Sí, sí, sí. Y después del proceso de lo que es la recolección, ¿se la llama así? ¿O me estás refiriendo mal? Sí, sí, está bien. De recolección, ¿qué es lo que sucede después, señor Pedro? Después del proceso es, este, recolectar la tuna, vaciarla, llevarla, este, ahora sí que al campo donde, donde se va a tender. Ajá. Lo que es primera, segunda y tercera. Hablando de primera, segunda y tercera, ¿qué criterios cumple la primera, la segunda y después la tercera? La primera, este, cumple el hecho de que, este, es más grande. La tuna es más grande así, la segunda es más grande así, y la segunda es la medianita, la tercera pues ya es la más chica. Ajá. Y la armada que comúnmente aquí le llamamos estrellada, pero que ya está abierta. Ah, ok. ¿Eso también la recolectan? Eso también, sí. Pero pues obviamente es más barata, ¿verdad? Es más barata, sí, lógico. Perfecto, perfecto. Bueno, señor Pedro, no le quitamos más a tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marquillos, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya otra vez, integrándonos ya de nuevo. Qué milagro. Regresando a actividades, ya después de vacaciones. Actividad. Cálmate. ¿Dónde andamos, Marquillos? Ya no andamos en la misma nopalera, ¿verdad? Pues ahora andamos del lado, sobre la carretera que nos lleva Isla Huaca, en frente del pozo. Efectivamente, literalmente las dos nopaleras de las que hemos ido están en frente de un pozo, ¿no? Ah, sí, cierto. Hasta ahorita que estoy fregando lo que estás diciendo. De hecho, sí. Bueno, aquí en realidad no es pozo, pozo. Es donde están las oficinas de Presidencia. Deja los camiones. Ahí está su corralón. Pues ahí está el pozo. Ah, el pozo es el de este. No, el pozo está ahí. Ah, no, sí, también hay pozo aquí. Pues bueno, ahí. Es que nos voy a salir. Cerquitas del pozo. Bueno, la intención es que al menos con la persona que contactamos, que es con Arturo, se dedica no solamente en una nopalera, ¿verdad? Sí, no, de hecho, este, nos comentan que son tres ubicaciones. Para acabarla, creo que los tres están cerquitas del pozo, pero son tres nopalera. Exacto, exacto. Tontar pura tona roja, que yo creo que es la más delicada que hay. Ahorita él nos estaba comentando que estaba un poquito pesadón para él. Yo le decía que era un poco más sencillo, ¿verdad? Sí, pero no, es un poco más pesado. Ajá, nos comentó que dice que la parte de abajo donde se corta, se llega a sufrir un poquito de daños porque la corta no tiene un poquito de daños, ¿no? Sí, entonces dice que es un poquito más delicada, también por el hecho que ya se corta un poco más rápido esa, ¿verdad? Sí, de hecho, la tona roja, este, yo creo que es de las tonas más delicadas y a la hora de que tú, de por sí, una tona blanca, cuando tú la giras, tú ahora sí que, por ahí se dice, se descula, este, la tona rojita, pues es más delicada, pues más rápido, ¿no? Efectivamente, entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a conocer a nuestro otro invitado? El más joven de todos, yo creo. El más joven, yo supongo que la otra todavía hay más, pero ya nos vamos a encontrar hasta la limpia, ¿verdad? Sí. Ahorita son por ahí, para que vayan midiendo los tiempos, son las 8 de la mañana y la limpia nos dijeron que era a las 11, ¿verdad? Aproximadamente a las 11. Entonces, pues, ahorita vamos solamente a entrevistar a nuestro amigo y prácticamente estaríamos, nos estaremos viendo de nuevo hasta las 11 de la mañana. Hay que dejar abrir la tona. Sí, 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 entonces, pues, vamos y vamos a conocerla. ¡Váyanse aquí! Bueno, Travelovers, ya estamos con otra persona que se dedica a esto. Amigo, ¿nos regalas tu nombre? Este, Jesús Leiva. Jesús, cuéntanos un poquito, ¿qué tarea te encomendaron al menos a ti, al menos el día de hoy en la recolección? Bueno, pues, ahorita llegamos y lo primero que me dijeron fue cargar las cajas, que es obvio donde hacíamos los botes de la tuna. De ahí me dieron otras indicaciones que es venir, que yo me iba a venir aquí, a esta nopalera. Otros los mandaron donde era la primera vez que fueron. Sí. Y otros donde ahorita supongo que irán. Ajá. Este, a mí me dijeron que juntara primero las moradas, no sé si las vieron. Sí, ya, ya pasamos. Eh, primero las moradas y de ahí terminara mi tarea, que sería terminar con las blancas, con estas amarillitas. Y, pues, la tarea son de 22 botes. Ah, ok, ok. Ajá. Bueno, un bote sería así, no tan copeteado y tampoco tan rosado. Ah, ok, ok. Y supongo que, ¿cuál es más difícil de recolectar al menos para ti, la morada o la blanca? No, este, para mí sería la morada. ¿Por qué? Por, por lo, como lo mencionaba, lo, este, por lo cocido, que algunas se desculan, se abren de abajo cuando las cortes. Cuando están a su corte, pues, este, obviamente se pueden cortar bien, aguante, lo que es a mano. Sí, sí, sí. Cuando está a gancho, pues, se descula, obviamente hay una que otra que no. Ah, ok, ok. Y, ¿tú cuánto tiempo tienes en esta actividad o apenas vas comenzando? No, así que llevo, bueno, la temporada. Ajá. Serían como tres años. Como tres años. Ajá, tres años que, con este serían como tres años que vengo a trabajar en esto. Ok, ¿y desde qué hora inicia tu jornada, Jesús? Desde, bueno, yo me levanto cinco y media, en lo que desayuno un poco, me arreglo. La entrada sería a las seis ahí en el trabajo. ¿Y prácticamente hora de salida? Es que no hay hora. Sería como a las cuatro hemos salido, cinco. Es que terminamos y esperamos el carro para cargar. Exactamente. Ah, ok, ok, Jesús. Jesús, ¿tú qué le dirías a la gente que no conoce de tu trabajo? Pues, los invitaría a que vinieran a conocer un rato, que se dieran la oportunidad igual de participar y ver cómo se lleva este proceso. Perfecto, perfecto, Jesús. Ya no te quitamos más tu tiempo. Ok. Y pues, muchas gracias, Jesús. Sí. Listo. Gracias. Listo, Travel Lovers. Entonces, no me despido. Todavía te vamos a acompañar. Ajá. Hasta por eso de las once de la mañana, que es donde hacen la limpia, ¿verdad? Sí, la... ¿La tienden? Llegamos a extender. Ajá. A que se caliente y volvemos a alzarla y a seleccionarla, como esta que es primera, y luego hay unas chiquitas que pueden ser terceras, segundas. Perfecto, perfecto. Entonces, no me despido de ti, Jesús. Ajá. Nos vemos de todos modos allá. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos allá, Travel Lovers. De esta manera es como terminamos, al menos, lo que es la parte de la recolección, y ahora sigue la parte de lo que es la limpia. Vámonos. En el siguiente episodio, mis Travel Lovers, vamos a conocer al señor Marcelino. Lo que era, lo importante al menos de este video, era resaltar el trabajo de las personas que se dedican a recolectar la tuna. ¿Por qué resaltarlo? Porque, como ya lo dijeron ellos, es una actividad que requiere todo, todo el día. Ahora, inician por ahí, de las seis de la mañana, y ya van terminando hasta las seis, siete de la tarde, donde, pues, su jornada es muy larga. Y, bueno, lastimosamente, para ellos, no es muy bien remunerado, ya que, por la jornada, a ellos se les pagan doscientos pesos. Eso es lo que ellos nos comentaron. Teniendo en cuenta, que también, pues, en este caso, el señor Marcelino y su señora esposa, la señora María, pues, les proporcionan, pues, agua, comida. Entonces, pues, al menos todo lo básico para que ellos puedan tener energía para todo el día, lo cual es digno de reconocerse. La verdad, desconozco si sea de esa manera en todas las personas que se dedican a la recolección, a la compra de huertas y también a la venta de las tunas. Pero, pues, al menos en este caso que nosotros encontramos, pues, sí, sí es así. Entonces, pues, no se vayan, porque el siguiente domingo van a poder disfrutar de la segunda parte de este episodio y mis respetos. Mis respetos para las personas que se dedican a juntar la tuna. Mis respetos para las personas que tienen el entusiasmo, la necesidad de trabajar en esto. La verdad, nuestros respetos para su trabajo y, pues, dejarles a ustedes la enseñanza de que a los tuneros, a los artesanos, a cualquier persona que esté trabajando o esté recolectando algo, no se le debe de regatear, no se le debe de bajar el precio, porque, pues, no saben, no saben el trabajo que hay detrás de todo esto. Entonces, pues, espero que este video les haya ayudado. Y yo sé, yo sé que hay personas que en su infancia, sus papás también se dedicaban a esto y entienden perfectamente lo que están hablando estas personas que nos hicieron el favor de darnos su testimonio. Entonces, pues, eso, eso. Entonces, nos vemos el siguiente domingo, 8 de la noche, aquí en Traveling Temazcalapa. Y que tengan feliz semana. ¡Vámonos!